En nuestra búsqueda por ofertas de prendas de vestir, visité el Yokey Plaza, en la tienda para niños Coyoki, ubicado en el segundo nivel de la nave central. La liquidación de verano en Coyoki es del 2x1 en prendas de esta temporada. Estas son las ropas de baño, las sandalias, zapatillas y los polos de verano. En el caso de las zapatillas, sandalias y balerinas, los descuentos van desde el 20% hasta un 50%. También puedes combinar un calzado y una prenda de vestir, usando la oferta del 2x1. Las prendas de avance de temporada se dividen en Infant Boy e Infant Girl. Los colores en niñas son colores cálidos, muy sobrios, que van desde el fucsia intenso al violeta pastel. Para el caso de los niños, los colores que priman son el negro, el gris y el anaranjado intenso. En ambos están disponibles las tallas desde los 0 meses hasta los 8 años. Tengo así, que nos llegan desde un año hasta 8 años, estos modelos de acá también. ¿Cuál es el costo, por ejemplo? El costo de este modelito está a 59 y 49. ¿Ambos están con el 50% de juicio? No, 2x1, porque son manga corta. Ya, entonces, el más caro, por ejemplo... A un polo manga corta, 69, el más caro. Y también pueden combinar los polos de niños con los de niñas. La tienda Coyoquit lo puedes ubicar en el segundo nivel junto a Ripley del Jockey Plaza. La tienda Billabong estrena un nuevo espacio, ya que ahora se encuentra en el segundo nivel del boulevard del Jockey Plaza. La campaña Billabong Days es la campaña de descuento por cambio de estación que la marca australiana ofrece a un 30% de descuento. En la tienda Billabong podrás encontrar en el sector femenino gorras, shorts y bikinis, donde su precio varía desde 139 soles a 179 soles, ya con el descuento incluido. También los shorts y los mini shorts están incluidos en los descuentos por fin de temporada. En el área de varones encontramos las bermudas, de una finura y delgadez admirable. La compañía Surfera mantiene una campaña constante a favor del cuidado del medio ambiente, ya que con 10 botellas de plástico se hace una bermuda, como esta que cuesta 189 soles y que pertenece a la línea top de Billabong. No dude en darse una vuelta por el primer centro comercial del país, estoy seguro que encontrará más de una oferta en esta temporada.